Cuatro calles voy pasando Cuatro calles voy pasando Cinco con el callejón Si tú mueres para siempre Yo me sirvo de cajón Ay guairurito, si tú mueres para siempre Ay guairurito, yo me sirvo de cajón Ay guairurito Sin llorar, sin llorar chiquita Estrellas del alto cielo Ay guairurito Orillas del ancho mar Ay guairurito Estrellas del alto cielo Ay guairurito Orillas del ancho mar Ay guairurito Y a pronto estaré contigo Ay guairurito Amor deja de llorar Ay guairurito Y a pronto estaré contigo Ay guairurito Amor deja de llorar Ay guairurito Deja de llorar Mi dita Ni tatayokni mamai Ay guairurito Ay guairurito Estrellas del alto cielo Ay guairurito Estrellas del alto cielo Ay guairurito Estrellas del alto cielo Estrellas del alto cielo Y a pronto estaré contigo Ay guairurito Ay guairurito Y a pronto estaré contigo Ay guairurito Ay guairurito Ay guairurito CGA Récord Producciones